La Ruta de los Derechos Humanos lo que hace es traer la oferta, institucional, la oferta del distrito al territorio, hacerla más accesible a la población. La dificultad de ir hasta una entidad, llegando casi que hasta la puerta de su casa, sentir y percibir el problema como ellos lo perciben. Hace de alguna manera que nosotros, como funcionarios, como servidores, cada día nos queramos esforzar más por ampliar la oferta. Estar más de cerca con la realidad de las personas, incluso ver de primera mano la problemática. Esta es una ayuda muy grande para todos y para las personas que también desean acercarse.